Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 13 de octubre del año 2022. Comenzamos con noticias de economía porque en medio de su intervención en el marco del Congreso Nacional MIPIMES competitivas en la ciudad de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro advirtió que una posible recesión económica se vendría en Colombia, producto del aumento en la tasa de interés por parte del Banco de la República. El jefe de Estado destacó que un incremento que roce el 10% en cuanto a la tasa de interés para Colombia representaba una correa de transmisión para generar económicamente una recesión al interior de la dinámica económica colombiana. Escuchemos al mandatario. La tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. Por otro lado, el presidente de la República también dijo que los 10 billones de pesos al año para comprar las tierras de la reforma agraria ya están y que lo que se debe es redefinir las prioridades. Aseguró que la compra de estas tierras las tiene el Ministerio de Agricultura y no el de Hacienda. ¿Cuánto valen 500 mil hectáreas? Pues si son 10 millones por hectárea, 5 billones, son 20-10, un rango de 5 a 10 billones año. Pues la respuesta primera es si tenemos el dinero, pero la segunda es hay que cambiar las prioridades. ¿Quién cambia las prioridades? En primerísimo lugar, el presidente de la República. El presidente Petro también se refirió al escándalo que tiene que ver con los bienes que se han desaparecido en la SAE. El mandatario dijo que el país está frente a uno de los mayores casos de corrupción en la historia. Entonces, ¿para qué se invirtió tantas vidas humanas en luchar contra el narcotráfico? Si al final, a la postre, el Estado terminó siendo el puente y el instrumento para devolverle el objetivo de su actividad ilícita. Creo que aquí estamos en un asunto que indudablemente merece la acción, porque el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución, es un Estado social de derecho y no un traficante de bienes del narcotráfico. Por otro lado, el gobierno le pidió al consorcio chino que construye la primera línea del metro en Bogotá que revise la posibilidad de construir una parte de la obra subterránea. El anuncio lo hizo el propio ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Lo único que el presidente le ha pedido a los chinos es revisar ese pasado. Y el Ministerio de Educación está dando detalles de los planes que tiene para el programa de alimentación escolar en el país. A pesar de los múltiples escándalos, no se piensa acabar o transformar este programa, sino ampliarlo. Y además ya se conoce que a partir del siguiente año comenzará una gira para aplanar el camino hacia la aprobación a la Bolsa de Recursos del Ministerio. Habla el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Queremos llevar el PAE a una cobertura universal. Incluso en algunas regiones, no en todas, queremos extender el PAE más allá de la jornada escolar. Por ejemplo, que en periodo de vacaciones el PAE llegue. Hablamos ahora de la crisis migratoria que se vive en el Bajo Cauca antioqueño porque en medio de su travesía por el tapón del Darien, las personas que quieren llegar a los Estados Unidos le piden a ese gobierno que no los deporten después de que se anunciaran cambios y restricciones para el ingreso por su frontera con México de ciudadanos venezolanos. Escuchemos la solicitud de uno de ellos. La petición que le hacemos al presidente de Estados Unidos es que por favor nos tomen un poquito más de consideración que ya vamos en el camino. Vamos miles y miles de venezolanos en camino. Entonces no creemos justo que ya hemos recorrido tantas selvas, tantos países, tantas lanchas. Entonces que lleguemos a un país y nos regresen. Ante esta crisis, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó un plan especial para atender a los menores y adolescentes hijos de migrantes allí en Necoclí. Al menos 400 menores de edad han sido atendidos y 300 familias también han buscado ayuda. Habla Isabel Patiño del ICBF en Antioquia. Otra actividad que se ha venido desarrollando es que se verifica desde el puerto que los niños, niñas y adolescentes que vayan a viajar viajen en compañía de sus padres y estén en buenas condiciones de salud y porten el chaleco salvavidas. En noticias de orden público fue capturado Gustavo Adolfo Gámez, el hombre que asesinó a Juan Esteban Alzate, de 15 años, en un bus de Transmilenio en el centro de Bogotá. El operativo se llevó a cabo en las afueras de Montería, en un trabajo conjunto entre el CTI, de la Policía y la Policía Nacional. Este hecho se presentó cuando el menor pisó a su agresor en un bus de Transmilenio a la altura de la estación Ricaurte, sobre la calle 13 con carrera 32, a lo que esta persona respondió atacándolo con un cuchillo. Y en noticias del país, tras una mesa de diálogo que estableció el Gobierno Nacional, indígenas y transportadores con presencia del Ministerio de Transporte, se logró levantar los bloqueos de las vías de Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó, tras 18 días de protestas. Las comunidades indígenas del Chocó, con el fin de ser escuchadas, terminaron afectando el transporte especial de carga y de pasajeros que recorren las dos vías de entrada y salida a ese departamento, dejando pérdidas millonarias para el sector transportador. Habla Anderson Quiceno, de la Asociación de Transportadores de Carga. Cerca de los 300 mil millones de pesos en pérdidas y sobrecostos generados, precisamente por esto sin calcular las pérdidas morales. En información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá declarar ante el Congreso de su país por el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero del año 2021. La comisión de la Cámara, que investiga los hechos, votó de manera unánime por esta citación. Trump sendenció. ¿Por qué no me pidió la comisión que testificar hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final? ¿Por qué la comisión es una basura total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país? Que, por cierto, va muy mal. Y en deportes, el Deportivo Cali dio la sorpresa en la primera jornada de la Copa Libertadores Femenina, al imponerse 1-2 al Corinthians, el vigente campeón del torneo que busca su cuarta Copa Continental. Tras el tanto inicial de victoria al Buquerque en el minuto 23 para Corinthians, el equipo colombiano consumó su remontada en los cinco minutos finales del primer tiempo, con los goles de Ingrid Guerra y Tatiana Ariza, que lo sitúan segundo del Grupo A, empatando a tres puntos con el líder Olimpia. Habla una de las anotadoras, Ingrid Guerra. No, bueno, muy feliz por mi equipo, por la entrega de cada una de mis jugadoras y, bueno, siempre venimos a darlo todo para podernos llegar a este sueño que lo hemos soñado desde que yo creo que somos niñas, ¿no? Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. BOOMBOX 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 BOOMBOX